De León Es feliz Que se mueran de envidia toditos Que critiquen la forma de amarnos Y este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie así por así Que se mueran de envidia y de celos Los que nunca han amado de veras Y este amor que es la gloria del cielo No lo rompe nadie así por así Dilo tú, dilo tú Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Dilo tú, dilo tú Que se llene tu pecho de orgullo Al sentir que mi amor es tan tuyo Que se mueran de envidia toditos Que critiquen la forma de amarnos Que este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie así por así Música Dilo tú, dilo tú Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren de envidia y de celos Que se mueran de envidia y de celos Que se mueran de envidia toditos Que se enteren de envidia y de celos Que se enteren de envidia y de celos Y de celos Que sonidos Deớt DeME En 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 ¡Feliz!